... Con estas campanadas comenzamos hoy una entrevista. Ha tenido lugar esta mañana en Gómez y Molina una rueda de prensa para presentar esta firma que es una de las más antiguas de Suiza, la más antigua, desde el año 1822. Y tenemos a su propietario, un placer para nosotros, que nos hable de la artesanía de este reloj que presenta hoy su firma. Así que hablaremos, damos paso al señor Pascal Rafi. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Y antes de todo les quiero dar las gracias para el placer que nos habéis dado durante la Copa del Mundo. Y enhorabuena para España. Muchas gracias, todo un detalle. Bueno, y el motivo que estamos en Marbella, en Puerto Banús, en Gómez y Molina. Y bueno, pues me gustaría, pues en primer lugar, esa es la primera vez que está usted aquí en Marbella, en la costa. Y la firma, lo que se presenta hoy es un reloj de artesanía totalmente, de coleccionista. Y que bueno, pues de darle información a todos nuestros telespectadores para que todos se hayan informado de estas nuevas tecnologías y de las cosas tan bonitas, glamurosas, que están en Marbella también hoy con usted. En nuestra casa relojera, gracias Elena. Estoy aquí en la casa de Miguel Gómez, que es mi amigo, porque organizamos mañana una cena muy importante con una treintena de coleccionistas del mundo entero para presentarle un reloj que es emblemático que he hecho este año con la casa famosa Pininfarina, que como sabéis, ustedes diseñan desde hace 60 años los coches más exclusivos del mundo. Y a esta ocasión presento también el reloj, que es un reloj que ha necesitado tres años de desarrollo. Aquí está. Es un reloj deportivo de la casa Bové, de mi casa. Y arriba del todo, no es solo un reloj normal, porque en lujo verdadero las cosas tienen que ser muy exclusivas. Podemos verlo ahora. Aparte de ser un reloj de muñeca, quitando aquí la pulsera y abriendo como en un coche, el delante del coche, vuelve a ser en menos de dos segundos y sin necesitar nada, solo las manos, un reloj de mesa y también es un reloj de bolsillo. Simplemente así. El movimiento del mismo tiene 514 piezas, todas hechas a mano. Se hace solo en 80 piezas porque son los 80 años de mi contacto Pininfarina. Y hemos decidido de hacer un reloj en homenaje a los 80 años de Pininfarina. Cuatro funciones en una. Bueno, una cosa curiosa, única, la primera vez que se presenta en Marvilla. ¿Me podría usted hablar de los materiales también empleados en esta maravilla de artesanía? Los materiales de hoy han hecho, después de dos siglos de existencia de Beauvais, porque tenemos 188 años, usamos hoy las mismas técnicas decorativas desde hace dos siglos, pero con materiales mucho más modernos, mucho más resistentes, que se pueden trabajar mucho más fácilmente y que dan al reloj dos cosas importantes, una amplitud, una cronometría y doina, y en el otro sentido una lejeridad que da reloj un peso, que va a ser para un deportivo un peso que no es muy importante. Bueno, antes, cuando estaban aquí más compañeros de la prensa, usted ha mencionado que, bueno, pues, el fútbol, este partido, ha habido la copa que ha ganado España, y el señor del Bosque, me comentaba usted que lleva también este reloj, aunque no lo muestre, no lo diga, pero sí que él sí luce uno de estos fantásticos relojes. El señor del Bosque, como un otro gran, gran señor del deporte español, que se llama David Ferrer, con el cual, gracias a la amistad profunda que tenemos uno para el otro, David lleva relojes Beauvais desde hace ahora muchos años, David y el señor del Bosque comparten para mí en el deporte de alto nivel una educación, una forma de ser, son muy grandes personas, y como usted lo ha visto, el señor del Bosque tiene a su muñeca un reloj Beauvais, porque es también la imagen del modo de que este señor es, habéis visto, ha ganado el trofeo más emblemático del fútbol, pero queda siendo una gran persona, se comporta como me gustaría que toda la gente del mundo se comporte, sus jugadores hacen como él, es, es, vamos a decir, compartimos conceptos de educación, tradición y lo importante en la vida no es brillar como estrella, pero es durar a largo plazo, este señor es la definición y doina de qué tiene que ser un muy gran señor. Unas bonitas palabras, la que nos dirige el propietario, estamos hablando de la nobleza pura del señor del Bosque y también de esta alta gama de relojería, que bueno, estamos encantados de poderla conocer, ¿se quedará aquí en Marbella o viajará por muchas otras ciudades? Sí, viajo todo el año como usted lo ha dicho, pero Marbella también es la casa de mi amigo el señor Miguel Gómez, si estamos juntos es porque también compartimos los mismos conceptos del lujo verdadero, que está basado en capacidades de hacer algo basado en tradición, educación, artesanía, la definición del lujo verdadero, el lujo de los sentimientos, porque todo en la vida no es solo negocios, hay que saber apreciar las cosas únicas para poder ser embajador y de los embajadores los más valores y fuertes que tengo en el mundo entero. Muchísimas gracias por su palabra, enhorabuena a Gómez y Molina, a Bobé y por supuesto a usted, muchas gracias. A ustedes, a usted Elena.